Soy el comandante Juan Silva Bocanegra, estoy a cargo de la base de antidrogas de la Policía Nacional en toda la región Ucayali, este es un sector de la selva del Perú. Mi trabajo, mi labor principal en esta región es perseguir y capturar a los narcotraficantes, efectuar operativos tanto por el río, por la tierra o por el aire con helicópteros, a fin de destruir laboratorios, incautar insumos químicos, decomisar droga, atrapar a los narcotraficantes y someter los exos a la ley. ¿Cuáles son los más grandes desafíos que enfrentas aquí? Bien, yo durante estos tres años, el año 2010, el trabajo principal que hicimos fue el decomiso aproximadamente de 680 kilos de droga, el año 2011, 480 kilos de droga y este año, hasta la fecha, llevamos 3 toneladas de droga. Es importante indicar que esta zona es una zona muy sensible en cuanto al tráfico ilícito de drogas, producción, elaboración, acopio y traslado. La droga de acá principalmente se traslada a la frontera con Colombia, con Brasil y a Bolivia. El último trabajo principal que hemos tenido es la captura de una avioneta, de una narcovioneta, con el piloto boliviano, con el piloto boliviano, esta avioneta tenía bandera boliviana, que estaba tratando de sacar gran cantidad de droga de acá de una zona del río, y eso pertenece a Santa Rosa de Chechea, Santa Rosa de Chechea, en la cual estaban utilizando una pista clandestina de aterrizaje. Bien, la educación es la base principal del desarrollo de los pueblos. Cuanto la educación es mejor, más se va a desarrollar los pueblos. La problemática principal de aquellos lugares donde no existe mucha presencia del Estado es sobre todo la problemática de la educación. Cuanto más pobre es la educación, la gente es más pobre, no se desarrollan, no hay alternativas de poder superarse cada uno de los niños o jóvenes que ya están en edad de poder trabajar. Yo quiero indicar que cuando nosotros intervenimos en algunos lugares lejanos, en las montañas lejanos, la droga está ahí, los padres de familia en un lado y muchos niños dentro de ahí. Entonces esos niños crecen con los valores invertidos, creen que lo hacen sus padres traficando droga, vendiendo droga, creen que están haciendo bien, de ahí comen, de ahí se van al colegio, de ahí se visten y ellos creen que lo que están haciendo sus padres están haciendo lo correcto. Entonces cuando nosotros como policías llegamos, intervenimos, capturamos a toda persona mayor, padres, hermanos o hijos que sean mayor de edad, ellos van a las cárceles. Todos esos niños están con la idea, policía malo, policía les quitó lo mejor que ellos tenían y todos esos niños, muchos niños crecen con la idea de que lo que hacemos las policías es lo incorrecto, lo malo para ellos. De ahí es que crece la idea de una estrategia de proyección social y de llegar a esos lugares donde nosotros anteriormente hemos hecho operativos antidrogas y de poder llevar ayuda a muchos niños, a muchos ancianos de ese lugar para primero, para llegar a ellos de corazón y segundo, para hacerles ver de que lo que hace la policía es lo correcto. Y es por eso que desarrollamos diferentes, dentro de las estrategias para enfrentar a la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, son los operativos y la de proyección social y ayuda a los más necesitados. Que tiene dos objetivos principales, uno es de llevar la palabra de Dios y el segundo objetivo es llevarle el mensaje de que las drogas no es bueno, que comercializar drogas puede llevarlos a la cárcel y que comercializar drogas puede destruir su vida. Y ahí es donde conocí a la comunidad cristiana de Kimberly Holmes y estamos trabajando juntos ya tres años, tres años durante todo el tiempo que tengo acá y llegamos a todos los lugares que podamos nosotros con ayuda, con ayuda sobre todo a aquellas personas que más necesitan. La otra pregunta que estamos preguntando a la gente es sobre la sustentabilidad, la sustentabilidad, y lo que crees que es el rol de la sustentabilidad en las comunidades en las que trabajas. Ha habido mucho descontrol, no hay un control principal y preocupación que debe ser como personas y como seres humanos. Sabemos muy bien que toda la Amazonía es parte principal de la supervivencia de la humanidad, sobre todo como lo llamamos del pulmón del mundo. Yo considero que estamos haciendo mal toda aquella persona que se dedica primero a la tala de árboles indiscriminada, segundo, a hacer efectuar trabajos, tanto donde utilizan insumos químicos prohibidos o insumos químicos fiscalizados y que malogran no solamente la parte de los ríos para las personas que viven ahí, sino que también eso contamina y empieza a matar todo lo que es la vegetación. Acá, para la elaboración de la droga, utilizan y fabrican unas pozas de maceración, unas pozas, grandes pozas de maceración, como unas piscinas. Utilizan querosene, utilizan ácido muriático, ácido sulfúrico, hidróxido de calcio, utilizan bicarbonato de sodio, utilizan la hoja de coca, utilizan la acetona, utilizan el ácido clorhídrico, todo eso combinado, que eso al reciclarse, porque lo que ellos buscan solamente es sacar su droga y llevarlo a vender, pero lo que dejan ahí, todo eso contamina el medio ambiente. Y no son unas, sino son miles, miles de esas piscinas que son fabricadas por los traficantes acá en esta zona de la selva. Es necesario, es necesario que la educación se efectúe de acuerdo a donde se encuentran esas personas. Es decir, que la educación en la costa es diferente de la educación en la sierra y la educación de la selva. En la selva hay que tener mucho cuidado, porque también hay que adicionar lo que estamos hablando, de la conservación del medio ambiente. Es más importante acá en la selva que en otros lugares, precisamente. Entonces, es necesario desarrollar cursos, desarrollar, incrementar dentro de la temática de la educación, desde niños hasta los adultos, sobre todo, yo considero la problemática, dos problemáticas, conservación del medio ambiente y la peligrosidad tanto del consumo como el tráfico de drogas. Primero, las políticas de desarrollo, es lo más importante, es llegar con una política de desarrollo alternativo de poder erradicar todo lo que es la hoja de coca, el sembrío ilegal de la hoja de coca y poder esto cambiar por otros productos alternativos. Hay políticas, pero es necesario todavía incrementar, sobre todo, el apoyo económico. Porque aquella persona que tiene una parcela de hoja de coca, si lo saca y eso siembra cacao, siembra arroz o siembra café, esa persona tiene que esperar por lo menos un año o dos años para poder vivir de eso. Durante ese un año o dos años, esa es la gran problemática, qué cosa hace esa persona. Claro, y las autoridades crearse nuevos, idearse, crearse, innovar, para poder dar trabajo a la gente que tanto necesita, porque acá hay personas que no tienen ni zapatos, hay personas que no saben qué es lo que van a comer mañana, solamente lo que hacen es al río o consiguen un poco de papa, de camote, un kilo de arroz y esto ya está. O sea, acá no viven, sino superviven. Así como la gran problemática que hay en las comunidades nativas, en los centros poblados de los ríos, y ustedes lo van a ver, esa es la gran problemática que hay acá. Yo tengo la gran esperanza, estamos ahora, podría yo indicarles, que ahora nuestra situación está mejor que antes, en realidad. Tanto en la forma política, tanto en la forma económica, de repente a nivel, estoy hablando a nivel nacional, y tengo la gran esperanza que de acá en muy poco tiempo, los pueblos puedan desarrollarse, pueda llegar un poco más de ayuda, y que puedan tener una mejor calidad de vida, que es lo más importante. Hay muchos niños que no tienen futuro. ¿Qué va a ser aquellos niños que no tienen dinero, que no saben qué es lo que van a trabajar en el futuro, qué es lo que van a hacer? Esa es la preocupación, no son unos, son cientos de niños que no sabemos qué es lo que van a hacer en el futuro. Probablemente sea un político, probablemente sea un comerciante, o probablemente alguno de ellos podría ser un traficante. Entonces, hay que trabajar desde los más pequeños, para poder saber qué es lo que van a hacer en el futuro.